Hola, yo soy María Elisa Camargo. Yo soy Altair Jarabo. Y vamos a estar reaccionando a algunas escenas de Juego de Mutiladas. Que no hemos visto, eh. Que no hemos visto. Vamos a ver al fin. Spoiler. ¿Te acuerdas cuando pensabas que era la mujer más guapa del mundo? Yo sigo convencido de que tú eres la cosa más hermosa que yo he visto en mi vida. Ay, mentiroso. Atrevida, celosa. Tu hija lo es ahora. Nuestra hija y esta sexy cumpleañera son lo más importante que tengo. Aunque si fueras un poquito más atenta con las visitas. A ver, dato curioso. Esta fue mi primera escena. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Fue la primera. O sea, que ahí estaba todavía como encontrándome con el personaje. Yo amo este tema de las tomas cenitales. Me parece fantástico. Ah, sí. Y además el pelo así como de medusa. Es así como que sí te sugiere que hay desorden, ¿no? Total, total. Obviamente lo que se ve ahí desordenado fue cuidadosamente. Claro. O sea, esta cosa era de que hasta que Danilo no sintiera que el pelo estaba así, la medusa perfecta. Igual también Dani con el vestuario, cada cosita, cada detallito. Desde el principio con ellos me sentí. ¿Y qué tal la química con Arab al principio? Fantástica. ¿Verdad que el top? Él es lo más top que hay. Sí, lo queremos. Lo amamos. Dios mío. Gente cínica. Me da como confianza. Sí, sí. Un profesional, muy caballero. Muy, muy, muy. Comer pastel nada más. Tú ni siquiera haces un esfuerzo por caerles bien. ¿Por qué aquí me siento asfixiada? Hace como otra voz pareciera. ¿No? ¿O soy yo? Oye, este es un actor muy comprometido. Sí, sí, sí. ¿Qué nos pasó? ¿Qué les pasó tú? ¿O qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué cosa? Tú antes eras... Eso. Ay, no. Impredecible. Y todos se llaman como cachurritas, chulitos. O verdes. Como azul grises. A ver, es nuestro exesposo. Deberíamos besarte. Por eso digo. ¿Verdad o mentira? Ahora tiene los ojos. Sí tiene unos ojos bien expresivos. Los enamorados más felices del planeta. Es una escena importante porque cuento casi que todo el meollo de lo que está pasando. Y es la escena decisiva en la que digo. Que lo amaste mucho, pero que algo había pasado que... Tu hija no tiene la culpa de que su mamá no esté conforme con su vida. Es que mi hija está en una casita muy normal. Y la maternidad tal vez no me lo diga. Se vale también. Yo tengo muchas amigas. Yo todavía no soy mamá. Tampoco. Pero tengo muchas amigas que dicen, hey, romantizan demasiado la idea de la maternidad. Hay algunas que realmente no es lo que queríamos. Y obvio, igual está el amor cósmico. Pero no era necesariamente lo que... Donde quería encaminar mi vida. Hay veces que uno lidia con cierta frustración. No todo tiene que ser... Ay, no. Y hay unas que sí fueron mamás que no debieron serlo. Total, yo creo que ese es el caso de las mujeres. A ver, siga. Ok, ok, ok. Hágale. A ver. Descubra a su padre. Yo creo que algo malo va a pasar. Uh. Está ocupado. Qué tal ella? Ella es cool, ¿no? Casi me tocó. Muy cool. Y tiene una cara... Bueno, y un cuerpo... O sea, ella se me hace top. Divina. Divertida. Ay, nuestro Edu también. Ay, le amamos. Es coleccionable. Lo amamos. Es gran compañero. Sí. Es un señorote, un príncipe. Sí. Divino. Yo pensé que iba a ser insoportable, por si acaso. Ay, no. No, no, no. Tú sabes que yo tenía expectativas complicadas. Bueno, y cabe mencionar que te dije que no iba a ser así. Y así, me la volteó. ¡Oh! ¡Oh, my Lord! ¡Ay! Ay, perdón, qué pena. Y te debo... ¡Ay! Amo, amo ese como... ¡Ay! ¡Es que hubo! ¿Qué pasó? Velo con cara de culpable, como debes. Me da risita nerviosa. O sea, no puedo... No puedo no reírme. Ay, ella tenía un granito, ¿viste? Clásico. El granito, el típico como de la... De hormona. Es de hormonitas. ¡Ay, mira cómo sufro! ¡Pere, pere, pere! A ver, entonces... ¡Mira cómo sufro! ¿Eso parte la misma escena? ¡Sí! ¡Ay, discúlpe! Óyeme, mis lágrimitos, que mucho trabajo me costaron. Ay, sobre todo, esta... Esta vieja saca unas lágrimotas de cocodilo. ¿Dónde la quieres? ¿En qué ángulo? ¿En qué ojo? ¡Ay, sí, que tanto que me costaron uno escuchando! Así, música clásica para entrar en situación y está... Lo que uno tiene que escuchar, lo que uno tiene que escuchar. Poniéndole los cuernos a mamá en sus narices en la casa donde vivimos. ¿Cómo te puedes defender de eso? Tú no entiendes. Ya entre tu madre y yo no existe nada, ninguna intimidad, no tenemos eso. Ay, pero también todo el mundo sabía menos tú. O sea, naif es correcto. Sí, sí, sí. Ay, sí. Camila sí es un poco inocentable. Estos panas llevaban ya un rato haciendo eso y todo el mundo sabía menos tú. Ay, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Nadie me cuenta los chismes. O sea... Tú ni siquiera estás casada, hija. No sabes lo que es tener que aguantar 35 años a la misma persona. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Amo los choices. Mejor acabamos la discusión y ya. Amo. Y todavía se pone este... Amo, amo, Letosita. Me gusta, me gusta, claro. No me mires así, hija. Ay, miren esa cara. Pero esa la usabas también de villana para manipular. Ah, bueno, pues es que sí, hay que engañar al enemigo. Esa se la conozco, pero aquí es de verdad. Aquí es de verdad. Uy, qué gran mirada final. Fíjate que yo me llevo muy bien con Eduardo y lo admiro mucho profesionalmente. Y muchas veces le dije, oye, please, ve mis escenas y a ver, y cuéntame cómo las ves. Y me dio consejos que nadie me había dado, ¿eh? ¿En serio? Y se tomó el tiempo de correr al monitor y decirme, mira, no te muevas mucho, está en el close-up, no, te concentra, concentra los movimientos. O sea, me dio datos muy, muy, muy precisos. Y se lo agradecí mucho. Y esa escena también fue de las primeritas que hicimos. La leímos antes y de verdad es que él es un gran profesional. Le agradezco mucho. Gran, gran, de verdad. ¿Ustedes no habían trabajado antes? No. Y en la oficina más era un amigo y es de por ahí. En algún momento, éramos vecinos de foro cuando yo estaba haciendo código postal, en el foro de enfrente estaban haciendo Destilando Amor. Entonces nos encontrábamos siempre en los pasillos y bueno, uno siempre termina conociéndose y encontrándose en la industria. Ay, pero qué rico ahora tenerlo como así, como de compañero y mentor, porque de alguna manera fue mentor para ti. Y él siempre tiene puntos de vista del libreto, de aquí puedes hacer esto, el otro, él es muy meticuloso y es un buen compañero. Me tenía un poquito nerviosito estas escenas, ¿eh? Ay, pero qué rico, benditos nervios y no para qué está bueno esto, amiga. O sea, no. Ay, esta ya la vi y me gustó mucho. ¿Qué? Yo no. Esta sí, genuinamente no la he visto. Uy, no. Súper. Sí, esto fue feroz. Pero también mírala, también mírala, o sea, no te pases. Ay, pero velo, él está todo chileado, oye, cabelo. O sea, mamita, ¿pa' qué te pagan tampoco? Ay, mis ojos, ay, Dios. Mi amor, mi amor, estoy trabajando, cálmate, no está pasando nada. No está pasando algo, está muy claro lo que está pasando. Que ahora que estoy enorme, no te gusto. Y mientras yo me pongo fea, tú estás ahí todavía de galante a Hollywood. ¿De galante a Hollywood? Eso es invención tuya, ¿verdad? Eso lo metiste tú. Seguro, yo creo que sí, es una posibilidad. No pasa nada, ok, no, no pasa nada. Está, está todo bien, sigan, sigan comiendo. Perdón, eh, disculpen, disculpen, de verdad. Mira de psycho. Mira, ahí vas. Yo no había visto esto. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Sácalo! Así le fue a tu compañerita, a tu vecinita. ¡Oh, my Lord! ¡Guau! Pero aparte, qué perfecto me quedó. ¡Oye, me! ¡Qué precisión! ¡Oh, oh! Esa la hicimos mil veces, mil veces. Porque es que en ese tipo de, en ese tipo de escenas toca tener una, efectivamente, como una precisión del detalle del momento del golpe. Teníamos a un equipo muy cool de stunts también que nos ayudaba como a cuadrar que los golpes falsos, obviamente, salieran súper bien. Yo creo que estuvo muy bien. A mí me gustó como entraba la música y salía. Sí, 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 sí. La dirección de esa escena. Oye, sí me das miedo, ¿eh? Lo peor es que, obviamente, es ese tipo de escenas que, bueno, ok, tal vez a ti te dé miedo, pero todo el personal de apoyo que estaba en el restaurante se mataba de la risa. Obviamente, ya se sentían ahí en un señorita Laura. Oye, pero ¿estás de acuerdo que es de esas escenas que no te puedes quedar corta? O sea, tienes que irte como así. Sí, 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 sí. All in, como... Cien por ciento, porque si no, no. Exacto. A ver. A tu edad, todas las mujeres somos románticas, mi amor, pero después aprendemos que la vida no es un cuento de hadas. Ay, Cintia es guapo. Ah, Cintia es top. Con esa voz así de cigarrillo. Te da lo mismo, no te creo. No, no me da lo mismo, pero ya sufrí mucho. Así, como estás sufriendo tú ahora. Y con el tiempo aprendí que los hombres son así, son... Son diferentes a nosotras, Camila. Ese pensamiento es machista, mamá. No te va. Me estás diciendo que está bien traicionar a tu esposa. En tu casa. Pues es mejor no saber, pero cuando me enteré, ¿qué querías que hiciera? Que deshiciera mi familia, que echara al suelo el prestigio que tenemos o dejarlo sin padre. También es cierto. Con una persona que trabaja para ti. Mejor, fíjate, mejor que se entretenga con ella. Pero es bien inteligentita, Camila. Que lo haga con una cualquiera, que después le contagie algo y... Tú sabes que sí es un excelente padre. ¿Mis hermanos lo saben? Qué bárbaro. Sí, todo el mundo, hasta el lechero. Todos lo saben. Anoche celebraron 35 años de mentiras, mamá. Así es el mundo real, mi amor. Además, no es lo mismo... Heavy. Divina escena, amiga, de verdad. Ay, me la gracias. Qué sabor. Oye, fun facts. Y me hacían un poquito de burla los directores. Porque sí, a veces uno tiene mañas y a mí me gusta más mi lado izquierdo. Baby, ¿con qué ojo lloro? Ay, es que eres insoportable, ¿no? Ahí con rey de ojeda, así intravenoso. Ay, nada, ¿qué sale? Y tú, ñi, ñi. O sea... Y ese escenario fue el mirado derecho. Y cuando le íbamos así, yo dije, ay, no pude ser del otro lado. Era fun fact. Me gusta, me gusta que aceptes tus cositas. Mi regalo de aniversario. Pues es este. Virieron tres hombres inmensos armados. Pues para menos. Me costó un ojo de la cara. Mira nada más. Permiso. ¿Se puede? ¿Para qué preguntas si ya estás adentro? ¿Y eso? Es el regalo de aniversario de tu madre. O sea, se ve más guapo que tú y yo combinadas y exponencialmente, señor Guirao. Sí, sí, sí. Soportable. Dios. Sí, impresionante. Soltero. Gracias, Eva. Con permiso, Francisco. Una tienda le promociona la misma. Oye, pero el condenado, a él no le gusta verse. No, ¿verdad? ¿Lo puedes creer? No le gusta verse. Es que siempre es así, como que los más guapos, las más supermodelos, los más nanas, suelen ser como los que menos se la creen y se la compran. Aunque él se la compra. Él se la compra porque él sabe cómo usar esas miraditas y esos ojitos. Sí, sí, sí. El ojito así del gato. De morreo, degollado. O sea, una cosa que la tiene, pero máster. ¿A ti te gusta verte? O sea, me gusta para lo que hablábamos, porque también es importante tener el feedback en el sentido de que uno también se pueda ver las mañas, los vicios, tal vez no tan cool que uno tenga en la pantalla, de repente algo que uno no está haciendo bien. Para efectos de corregirme y de mejorar mi oficio frente a una cámara, me sirve. Pero, uy, hay veces que me cuesta. Hay veces que me cuesta. Y si se sale el gordito, me cuesta más. Y el brazo gordo, me... Ve como todas las fluanas acá. Entonces, el bracito a ti, a cabeza que te vengo manejando, cuando me comí un chocolatito de más, como ahorita. Este... A mí sí me gusta verme. Vanidad. O sea, en parte de chamba y también por vanidad. Pero yo veo todo lo que hago. Todo, todo, todo. O sea, los grabo y los veo. Yo no todo lo que hago, pero eso sí me provoca demasiado ver todo, porque aparte todos los personajes, todas las cosas, como ver muchos proyectos en uno, para mí. Así que... Y para ustedes también, porque de verdad creo que va a ser muy interesante y no van a dejar de querer ver más. Cada capítulo tiene una sorpresa. Totalmente. Ojalá, ojalá y soltaran de a 10, porque siento que es de esas que se deberían como poder hacer binge, ¿sabe cómo? Ah, pues igual, ¿y si tenemos suerte en una de esas? En una de esas. Petición ahí, en los de arriba. Pero de verdad, chicos, va a estar fantástico. Vamos a mentir, ¿verdad? Yo creo que les va a gustar, porque la hicimos con mucho cariño. Así que no se la pierdan. Mucha intriga. Mucho flow. Juro mentiras. Dale, bueno.